Seguimos con la web pública del centro con los contenidos estáticos. En esta ocasión, la información académica. Como en casos anteriores, vamos a tener un texto que nos servirá de guía en cada uno de los apartados. Si entramos, por ejemplo, en Calendario Escolar, se ha incluido una información con instrucciones de inicio y de fin de curso, etc. Como siempre, la información entre corchetes se puede editar. Si entramos ahora en el apartado Libros de texto, vemos que se han insertado un par de tablas. A continuación, tenemos apartado de actividades extraescolares y después el de Calendario de exámenes. En este apartado vemos que nos aparece un listado de exámenes con su correspondiente fecha, quien lo ha dado de alta, una breve información e incluso una foto. Esta información de los exámenes se extrae de las webs privadas de cada una de las clases. Es decir, cada profesor puede publicar desde su web privada los exámenes de una clase determinada y automáticamente la información se mostrará en este apartado. Más adelante veremos cómo trabajar con las webs privadas. Si pulsáramos el botón Editar en este apartado, no podríamos incluir información sobre los exámenes, solamente haríamos cambios en la información que se muestra subrayada en azul, como vemos si pulsamos en Editar. El hecho de que los exámenes los incluyan los profesores en su web privada libera de trabajo al coordinador TIC, ya que no será él quien tenga que incluir esta información en la página. En el apartado de horarios de grupo vamos a incluir a modo de ejemplo una tabla. Una vez entramos en la página de edición, escribimos por ejemplo el grupo Primero SOA. Pulso en el botón Insertar tabla y marco tres filas y cinco columnas. En Encabezado, selecciono Primera fila, doy un tamaño de borde 2, alinear al centro y damos en Aceptar. Nos aparece la tabla con una visión más bien tosca. Procedemos a rellenarla. Publicamos y vemos cómo queda. Podemos hacer más cosas. Si nos situamos con el cursor dentro de la tabla y pulsamos el botón secundario, nos aparecen una serie de opciones. Si elegimos propiedades de tabla, no podremos modificar ni el número de filas ni el de columnas, pero sí el resto de opciones, por ejemplo el tamaño del borde. Podemos añadir columnas o eliminarlas. Insertamos una columna a la derecha. Podemos hacer lo mismo con las filas. Insertamos una fila inferior. Si seleccionamos celda, tenemos múltiples opciones que ahora mismo no vamos a explicar. Hay mucha información sobre esto en el manual de usuario. Publicamos el resultado.